Hola chicos y chicas, bienvenidos al primer vlog del nuevo curso DNG 17-18 Os preguntaréis que que hora es, las 4 de la mañana Y que hago levantado a las 4 de la mañana Pues vamos, me voy al World of Dance en Zaragoza Con dos grupos de la escuela, One of Many y Backseventy Vamos a organizar un poco la mochila y vamos a ir corriendo al bus que sale en nada Así que ahora nos vemos Buenos días, buenos días, somos los primeros, que luego no digan, los primeros Aquí llamo 5 minutos, que luego dicen, no sé, pregunto No son todavía ni las 5 de la mañana, las 5 menos 20 por ahí Y aquí estamos preparados para World of Dance Un primer pleno de la cara de Juana No, por favor, que soy súper dormida Susi, que estoy aquí Susi, dile algo a la cámara Hola, buenos días, buenas noches Te digo una cosa ¿Qué? Pero eso la tiene exclusiva, eh No lo va a escuchar nadie más Va a haber una sorpresa hoy Ostras Ven, saluda a la cámara, corre Estoy muy cansada, tengo mucho sueño Eres la única Mira toda la comida de base a 20 para mí, chicos Para todos Es comunitaria, vale Ven aquí, Arantxa Arantxa, que la lías Arantxa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esto es natural Hay, el moquillo y todo Ay, como me c— Hola Eso evítalo Luego tengo que poner pitos Natural como mi p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-pame Ahora caerá en el bus Ahora cuando me duerma me dejáis A ver, a David le ha llegado un paquete de chuches anónimo No sabemos de quién es Lo va a abrir Sí, de mi amigo invisible Que me conoce muy bien, me gusta Este amigo invisible me gusta mucho Creemos que hay una nota, pero no sabemos si es verdad Sí, mirad Pone, David Me encantan las sandías Y aquí hay una nota, ¿lo veis? Vamos a ver qué nota es Dulce viaje Tu amigo invisible es GGG Mi amigo invisible se llama GGG Se ve fuerte, tío Si no me va a comer todo el viaje esto Muchas gracias amigo invisible, me mola muchísimo Con esto voy a pisar a tope Vale chicos, pues acabamos de hacer la primera parada La primera creo que y la única que hay ¿Qué tal el viaje? Muy bien, estupendo ¿Has dormido mucho? He dormido muy muchísimo Una barbaridad Vamos a ver a la gente, a ver cómo va Que no digas tacos, que luego los tengo a cortar Tengo hambre, no me dan de comer, me parece indignante Dime ahora para la cámara, ¿qué te pasa? Me he un sueño de alfilo, ¿qué se me pasa? Hola, María Buenos días, ahora sí podemos decir buenos días Ahora cuando empezamos a ser persona Ya me voy a meter para adentro Para empezar el día Hemos dormido solo dos horas Pero creo que ahora volveremos a caer Sí, yo creo que también María, ahora te podemos dar besos y esas cosas Todavía no Pero todavía no Tenme algo bonito No quiero ¿Qué te pasa en el bus? Pues me han dejado dormir en la escalera No me han dejado dormir en la silla ¿Se te ha caído una bolsa en el bus? Sí, a mí. ¿Ya lo puedes bailar? Ya no bailo. Ya no quiero bailar. Bueno, chicos, ya hemos... Después de descanso, ya hemos revivido un poco el bus. Y la situación actual es esta, ¿vale? ¡No te voy a mirar la verdad, calma! ¡Ya! 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 Me he abandonado, estaba sentado conmigo y me he abandonado. Y nada, pues ya otra vez de camino, quedará una hora y media, dos horas como muchas. Y nada, pues a seguir con el viaje. Pues acabamos de llegar al World of Death. ¿Has dormido bien, cariño? ¿Habéis hecho algo, verdad? ¡Para nada! ¡Has roncado un juego en la luz! ¡No ronco! ¡No ronco! Lo dicho, hemos llegado ya al auditorio. ¿Eso es un auditorio que es esto? ¡No sé yo! ¡Pamiante! Auditorio de Zaragoza, pone ahí. Vale, pues ya hemos llegado al auditorio de Zaragoza. Vamos a esperar para entrar, coger nuestro sitio y poco más. ¿Qué más digo? Y disfrutar. Sobre todo eso, disfrutar. Y ver a los grupos, animar a nuestros grupos y pasarlo bien. Ya estamos dentro del auditorio, ¿vale? Es como el año pasado, el bonito. Es... ¡Claro, ponerte un auditorio! ¿Bonito? ¡Bonito! Y pues nada, creo que empieza a las 11, así que a esperar. Y a comer, mientras tanto. Ya está. Y ya está. No se va a dar, no te vio. No se va a dar, no te vio. Es que más algo más. Acabamos de hacer el primer descanso porque ya he terminado la categoría. Bueno, estoy un 75% de acuerdo con los premios, en mi opinión. ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y seis? Que bueno, que más o menos han sido bien repartidos y pues bien. Que vamos a comer porque tengo hambre, porque no tengo comida. Si queréis que hagamos un vlog comentando, comentad. ¿Cómo habéis vivido la experiencia? Estamos en Zaragoza. Súper contenta. Súper contento. Orgullosísimo. Han hecho muy buen trabajo, muy buen curro. Ya solo el hecho de estar aquí es un premio porque no todo el mundo consigue bailar en este escenario. Así que súper orgullosa y es que no tengo palabras. Lo han hecho maravillosamente. Es increíble. Estamos muy orgullosos y contentos y nada, seguir trabajando. Y sobre todo que lo que más nos ha gustado es verles disfrutar. Carmen, estamos en un vlog, por favor. Un momento. Un beso. Un beso. Os queremos mucho. Guadalupe. Y ahora por la tarde, Bax17. Bien. A ver cómo se hace 17. Ya verás. Ay, ay. Ay, nada. Bax17 está aquí detrás. Poniendo posiciones. Vamos a poner posiciones ensayando las posiciones. Y ahora me voy a ir a preparar una cosilla que tengo una sorpresa para ellos. Que la van a ver y espero que les guste mucho. Ya está grabando? Si. Estamos reír. Sí, me voy a poner los jeans para hacerla. A ver. Jajaja. 우úúú. Un nuevo Nicole. Ya sabía que era nadie de sabía. Pues nada chicos, la sorpresa era esta, que soy la mascota oficial de VAC-70, soy la vaquita Entonces la he liado a topar de aquí para daros una sorpresa Y nada, pues ahora me voy a meter al teatro otra vez, a esperar a que salgan, a animarles mucho Y luego pues ya está, pues irme a mi casa I, 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es muy estrongel Esto es muy estrongel porque es muy estrongel Muy bien Blanca, gracias por tu aportación